Gracias, diputada secretaria, diputado presidente. En relativo a estos lineamientos que acabamos de aprobar, el Partido de la Revolución Democrática nos parece fundamental que pudiéramos trabajar también a partir de esta aprobación en materia de transparentar la aplicación de estos recursos. Es una demanda de la sociedad que los trabajos, la aplicación de todo recurso público y además una obligación que tenemos, que sea transparentado, dado que hay un número importante de solicitudes de organizaciones, bueno, de asociaciones, de gobiernos municipales, estatales, en los cuales estarán destinados a una buena cantidad de recursos provenientes de los impuestos de todas y todos los mexicanos, me parece fundamental que esta comisión abone precisamente a la transparencia y rendición de cuentas y que pudiéramos contar nosotros, nosotras y nosotros, a partir del siguiente año con un material de evaluación que nos permita precisamente saber qué proyectos, qué gobiernos, qué asociaciones entregan cuentas claras y transparentes de esta aplicación de los recursos y quienes, de no hacerlo, pues también se verán sujetos a… pues que sean llevados hasta las instancias correspondientes. Entonces, yo pediría, por favor, que independientemente de aprobar estos lineamientos, esta comisión se diera a la tarea en las próximas semanas, en los próximos meses, establecer también lineamientos muy claros de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la aprobación de recursos para gobiernos, para asociaciones de la sociedad civil. Sin duda sabemos que existe el sistema de Conaculta, pero dado que es esta aprobación o esta presentación de proyectos o esta asignación incluso de recursos, es un proceso de corresponsabilidad entre Conaculta y la Cámara de Diputados, me parece importante que independientemente de contar y confiar en el sistema que tiene Conaculta y que sin duda muchos de nosotros, creo que así es, y si no me anoto como primera, pediré información de los proyectos del año pasado. También creo que es necesario que la Cámara de Diputados, esta comisión, establezca su propio método de evaluación de qué tan efectivos estamos siendo en los proyectos que aprobamos, en el impacto territorial, una serie de indicadores, que aunque ya vienen establecidas en los lineamientos, no está de más que el próximo año que nosotros estemos sesionando para esto podamos tener una carpeta clara y específica de qué impacto, qué ejercicio, qué eficiencia tuvieron el uso de los recursos y que sea un procedimiento que establezcamos aquí acordado en la Comisión de Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!